Hola a todos, soy DMM y aquí volvemos a cargar con Ostrif Bueno, que os puedo decir que tenemos un poquito de problemas con el tema del agua Son un poco cerdos, estoy aquí a ver si construyo pozos a mansalva Por el tema del agua tío, que estamos teniendo bastantes problemas con el agua Por aquí y por allí, vale Entonces bueno, he puesto los pozos A ver si con eso solucionamos un poquito más el tema Vale, ya pueden pillar charcoal Ahí pueden pillar carbón y ya pueden seguir haciendo nails, que nos hace falta Y bueno, pues ahí vamos Tema pasta, estamos cobrando bastante pasta Yo creo que les podía bajar hasta un poquito esto Voy a poner a 0.50 Vale, a ver que me dice este pavo De momento nada Luego más para adelante me interesan los picks Pero de momento nada, fuera Venga, a ver si me empiezan a construir más pozos Vale, por ahí se ha solucionado un poquito el tema del agua Son aún están un poquito así con el agua Vale, aquí se ha construido otro pozo Tenemos para construir un montonazo de casas A ver, un segundo Vale, aquí habíamos puesto sunflower pero se ha perdido Vale, tengo que acabar en patatas Aquí with y patatas ¿Patatas cómo vamos? Vale Patatas acabaremos con bastantes De with también Me voy a hacer que dos sean ox Y aquí me hagan otro más Vale, vamos a dejarlo así Cuando pueda que me la hagan No hay prisa Joder que tengo tos Lo siento chavales Tengo un poquito de tos Vale, me han hecho otro pozo también por aquí Y a ver si evitamos ya un poquito el problema del agua Tío Limestone Limestone Vale, no sé cómo funciona esto Ahora lo veremos Con 600 de limestone ¿Cuánta peña tenemos corrando aquí? Vale, tenemos bastante peña corrando ahí Vale, esto también lo quiero cambiar Y dejar más o menos así Vale, vamos a ver Vale, vamos a hacer with with Este va a ser el primero Este va a ser el segundo Ahí Bueno, ahora veremos todo Voy a darle caña Voy a darle un poquito de leña al monomix Venga, me han acabado ya una casita ¿Qué les pasa a estos? Family is out of food Bueno, que compren, tío ¿Será que no pueden comprar aquí cosas? Vale, ahí que corren todos Aquí que corren todos Con todo lo que vamos a hacer Va a hacer, ¿vale? Va a haber suficiente trabajo para todos A ver qué quieren esta gente Comemos de sal Espérate Vale, no tenemos nada de sal, ¿eh? Vale, pues mira Podríamos coger Y vender charcoal Y comprar sal Necesito que aquí Me cojan dos mil Vale Vale, de momento con eso Yo creo que ya hay bastante Bueno, te voy a poner dos Prefiero que aquí haya dos No sé cómo funciona esto No sé cómo funciona esto Mira, mira Va por aquí Y luego es el arado Es gracioso Ahora ahí perdemos meses Vale, damos diez moneditas a esa Está como va Le doy también algo de pasta Y esta Sigue perdiendo pasta Me voy a intentar dos Y cero cinco A ver qué tal va el año O ya si eso Vuelvo a subir O yo qué sé Ya veremos a ver qué hacemos Mira, otra Otra vaquita Newborn Open vacances Vale, con los labores y todo Esto no sé qué es The Lime, tío Y mientras que no ocurren aquí, tío Si no están haciendo nada De mientras aquí tampoco No ocurre a nadie Vamos a dejar uno Por dejar Me están plantando ahora las patatas, ¿eh? Y aquí el cañón Abril Marzo, abril Bueno Y de pasta Seguimos ganando dinero Y a ver cómo van ellos De pasta Diecisiete moneditas Seis Doce Yo qué sé, tío Bueno, se ha subido el sueldo Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, que sigan haciendo las casitas Vale, a ver qué me vienen a comprar estos Vale, a ver qué me vienen a comprar estos Vale, a ver qué me vienen a comprar estos Vale, esto está creciendo bien Esto también Vale, este ya me lo están construyendo Vale, es gente que se cambia No sé si porque viven más cerca o por qué Pero aquí no tenía que venir ninguna familia No sé ¿Cómo vamos de pasta? ¿Siguemos ganando? ¿40 monedas por eso? Quiero intentar buscar el punto medio ¿Vale? De que ganen un poquito Pero tampoco Salen a locura Looking for job 4 mujeres buscan trabajo Bueno, de labrers Oh, ha muerto una mujer Vale, ya le hemos puesto aquí la tumba Ha muerto una mujer de vieja Tampoco pasa nada Vale, vamos ganando moneditas 140 monedas Tampoco me parece mal Y aún tengo que acabar de arreglar los campos ¿Vale? De acabar de ponerlo como Como a mí me guste Comamos de hierro No tenemos mucho hierro Yo qué sé, tío Hace menos de un mes Con todo lo que tenemos Pero bueno, ja ahí hay de sobras, ¿no? Hasta ja ahí 18.000, o sea, hay de sobras Vale, acaba de venir una familia Que está desempleada 10.000, o sea, hay de sobras 14.000, o sea, hay de sobras tendencias Aún en mirogadas Aún en mirogadas Vale, voy a poner eso así Vale, a ver qué me ofrecen El líder, que no sé qué es No, no me interesa nada Vale, 150 moneditas Y aún se están empobreciendo, tío 22 monedas Es con lo que compran un poco A ver, yo más no puedo hacer, tío Ven por culo, tío Cuando doy esto, pues les ayudaré un poco y ya está Ya no puedo estar ya aquí Siendo la madre Teresa de Cascuta Vale, patatas no tenemos muchas Eso lo hemos puesto aquí y esto lo hemos puesto allí Vale Vale, ya están empezando a recoger Hombre, es agosto y están recogiendo ya todo Yo creo que este año lo recogemos todo de todos los lados Bien 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 Gracias. Ok. Y aquí no sé bien qué coño hacen, tío. Production Limits, 500. Tiene 460 de water, está un pavo aquí solo. Pero no sé qué coño hace con el lime. Me tiene bastante rayado el pavo este, eh. O sea, no hace nada. Este le está rascando los huevos. Se sigue perdiendo pasta. Mira, este está ganando ya un poquito de dinero. Lo que no entiendo es por qué unos ganan pasta y otros la pierden, tío. Me tiene bastante rayado eso. Septiembre. Bueno, yo he dicho que vamos bien y tampoco vos penséis que esto es una maravilla. Aquí hay un montón de peña currando, eh. Y aquí ni Dios. Aquí los pobres están más solos que la una. Y aquí los pobres están más solos que la una. Y aquí los pobres están más solos que la una. Y aquí los pobres están más solos que la una. Y aquí los pobres están más solos que la una. Y aquí los pobres están más solos que la una. Y aquí los pobres están más solos que la una. Y aquí los pobres están más solos que la una. Y aquí los pobres están más solos que la una. Y aquí los pobres están más solos que la una. Y aquí los pobres están más solos que la una. Y aquí los pobres están más solos que la una. Vale, bastante carne. Vale, lo más importante que es el with, para mí, lo están pillando. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Bueno, quedan tres meses. Yo creo que sí que les da tiempo a pillarlo todo. Vaya, aquí cómo van. Claro, aquí puede correr muchísima más gente. Y aquí no tanta. Aquí luego habrá que construir más casitas. Bajaremos un pequeño espacio. Luego todo esto lo podemos ampliar. O sea, no os preocupéis. Que esto será como una zona. Y luego por aquí, pues, fijaros todo lo que podemos llegar a ampliar. Vale, este está ganando dinero. Y este no sé si lo está ganando, ¿no? Bueno, pero es que trabajan, ¿sabes? Es que... Yo qué sé, tío. Vale, 64 y 57. ¿Qué gasta el book wave? Close. Y luego el book wave que gasta 20% y un 60. Bueno, aquí ya podríamos poner book wave. 20% y un 60. Aquí ya representa que estamos por esto. ¿Qué podrían hacer book wave tranquilamente? Y aquí sí que tendría que descansar el terreno. Bueno, ahora lo veremos. Ahora lo veremos en invierno, invierno. Porque yo creo que a esos campos no les puedo meter más rendimiento. Vale, a ver qué me dice esta peña. Hombre, hierro debería comprar. Voy a comprar 2000 de hierro. Y de flor no me voy muy sobrado, ¿eh? Quizá me tocaría construir otro molino. Voy a poner así. Sí, porque no tenemos mucha... Mucho... Mucha harina. Y ya. Estamos ahí, ahí, ¿eh? Estos aún siguen perdiendo pasta, tío. Increíble. Voy a subir un par de puntitos, eso. Sí, porque voy a acabar el año en negativo, ¿eh? Está viniendo el otro. El año lo voy a acabar en negativo, tío. Vale, me están haciendo los cerditos. Vamos a hacer un par de puntitos. Vale. Subo dos puntitos y me dejo un puntito ahí. Ya veremos el próximo año, ¿qué tal? Noviembre. Campos. Hechos. Vale. Dejarme ver. Es que no sé si tirar The Width. Bueno, aquí se va a hacer más mierda de esto. 20-60, pero claro, luego aquí tendría que descansar el campo. No. 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 No, 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 no. Vale, se me ha acabado esto. No me da igual, que ocurre lo que quiera. Vale, un momento. Que ocurre una. No tenemos cerditos. He perdido pasta este año. Y vamos a dejar el capítulo por aquí. A ver esto, tío. Vale, representa que le toca descansar a los campos. Podría tirar The Book With. No. 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 hasta que no le pide el punto exacto a los campos vamos a sufrir un poco quiero cerditos y hasta que no le pide también el punto exacto a la pasta voy a dejar así 0,70 y vamos a dejar el capítulo por aquí y esto no sé por qué no funciona a ver, dejadme leerlo un segundo tenemos esto produce quick lime from limestone and charcoal vale produce quick lime from limestone and charcoal y esto produce lime from quick lime and water en un principio debería funcionar ya quick lime Downtown y estos días que se encuentran en el capítulo Muy interesante, eso va perfecto. Esto va ajustito. Y aquí casi, casi que iría mejor esto. Va justo, pero va mejor. Yo creo que sí, tío. Lo voy a dejar de mientras así. Y nada, vamos a dejar el capítulo por aquí, que se me ha alargado un poquito más de la cuenta. Espero que os haya gustado, ¿vale? Nos vemos en el próximo capítulo de Ostrif. En el próximo me gustaría tener cerditos. Acabar de igualar un poquito lo que sería la pasta. Para que esté todo bastante más igualado. Los campos, acabar ya de... Dejarlos como tienen que ir. Que ya casi lo tenemos. También tendremos el Webers. Tendremos un poquito más de Flow. Y un poquito más. Así que nada, muchísimas gracias y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!